La leyenda nos habla de un grupo de nobles guardianes que juraron derrotar al mal y salvar nuestro reino. Pero permanecen ocultos bajo la niebla de Gahul. Ocultos para todos, menos para quienes creen. ¡Alto! Vas a hacer que tenga pesadillas. Pero esta es mi parte favorita. Tienes una cabeza blanda, Soren, llena de historias y sueños. No hay nada de malo en los sueños. Soldados, ¡es momento de tomar el reino de los búhos! Esas aves están haciendo algo terriblemente malo. Tendrás que volar un largo camino para llegar con los guardianes. ¿Son reales? Oh, son reales, claro. ¿Qué vas a hacer, Soren? Vamos a encontrar a los guardianes de Gahul. Para llegar lejos, todos deben protegerse mutuamente. Cuando hayas volado tan lejos como puedas, estarás a la mitad del camino. ¿Qué es lo que dice? Estamos a mitad de camino. Hay unas bestias aterradoras allá afuera. Puedes respirar ahora. ¿Qué están haciendo aquí? Están armando un poderoso ejército para conquistar el reino de los búhos. ¡Ve a decírselo a los guardianes! En el camino por encontrar la leyenda. Él se convertirá en una. Tú también puedes ser una gran leyenda. ¡Síganme! ¡Atrápenlos! ¡Emboscada! Apuesto que no contabas con eso. ¡Sustente! Vamos, Soren. Aún no terminamos, chicos. Por ser un joven búho con el gusto por la aventura, llegaste al árbol por primera vez. Gahul. La leyenda de los guardianes. ¡Estamos volando! ¿Se siente igual como pensabas? ¡No! ¡Es mucho mejor! ¡Ah! ¡Adiós! ¡No!